Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en Minecraft en una nueva serie, una nueva serie, aquí con Pope Play, como podéis ver. ¿Qué te trabas? ¿Qué te trabas? Hola, buenas noches. Otra serie nueva de mods con quest, porque estamos toviciados. Muchos sabréis que este mapa es hardcore, nosotros lo vamos a jugar sin hardcore, porque ya solo nos falta jugar hardcore. Si ya os con deciros que para empezar hemos muerto cuatro veces cada uno, os lo digo todo básicamente. Vamos a sufrir mucho. Este mapa básicamente para uno solo es muy difícil, cuando juegas con más gente es aún peor. Así que lo que queremos es jugar tranquilos y vamos a jugar sin hardcore. De hecho, nos hemos puesto 20 vidas para poderlo jugar tranquilamente. Bueno, aquí veis que hemos muerto una vez aquí, por ejemplo. La primera quest nos manda a una posición que está a 9 metros, que si no recuerdo mal era aquí. ¡Uy! Dos metros. ¿Aquí? Joder, qué manía. Cinco metros, me estoy alejando, tío. Yo voy a tomar el fresco un poco. ¿Aquí? Vale, visited. Y la otra está dentro. Dios, ¿ya sacas la silla afuera, en serio? A tomar el fresco. En fin. La otra diría que estaba por aquí, si no me equivoco. A ver... Vale, visited. Vale, ya tenemos hecha esa quest. ¿Qué nos piden ahora? Nos piden el Fleet Transposer, que está ahí. Pero para cogerlo, hemos de coger esta llave inglesa, que se llama Crescent Hammer. Está ahí hecha y todo. Y cogerlo. Sí, está aquí. Para coger los líquidos este, el Fleet Transposer. Si, me está dando una sed. Sí, sí, hay que coger esto ya. O sea, es que... De hecho, la quest esta nos da agua. Y la camel pack esta pestosa. Ya puedes reclamarla, ¿eh? Agua, agua, agua. Ahora, con el camel pack este, juntas las botellas de agua, las normales, y lo llenas de agua. Agua, agua, agua. Vale, y ya bebemos. Este juego, bueno, como podéis ver abajo a la izquierda, tenéis la temperatura en la que estamos y la sed que tenemos, ¿vale? Eso es lo que hace este mapa muy difícil. Más que difícil... No, sí, difícil. Vamos a llamarlo difícil. Lo hace horrible. Sí. Sobre todo, vamos a pillar... Ahora, en el libro de quest, tenemos la Easy Route y la Hard Route, ¿vale? Vamos a pillar la Easy, que nos dan más cositas. Sí, por favor. Hay que pillar Dust. No tenemos una pala, ¿no? Bueno, pues con la mano. Vamos a pillar un montón de Dust, porque además, se está a punto de hacer de día, y vamos a hacer una zona de seguridad. De noche. De noche, perdón, es verdad. Hay que encerrarse en casa de momento. Espera, hay que quitar... Sí, no, pero además, hay que hacer como una muralla, para que no se nos metan los bichos dentro, ¿sabes? Y tú cógete... Cógete Dust ahí alrededor. Sí. Y yo hago la... Hago para que no se suban en el tejado. Solo suban las arañas, ¿vale? Vale. Bueno, el mapa está petadísimo de... De Dust. Vamos, es básicamente todo Dust. Dust es polvo, por así decirlo, sí, exacto. Y... Hay que trabajar con esto, ¿vale? Con el polvo este, que es con todo lo que sacamos los materiales. Como digo, el mapa no... El principio es muy jodido. Eso sí es verdad. O sea, seguramente... Alguna otra vez muramos, ya sea de sed, ya sea de lo que sea, pero moriremos seguramente alguna vez. Porque ya... Nosotros somos malos de por sí, somos unos pocos paquetes. ¿Para qué negarlo? No hemos empezado, hemos muerto cuatro veces, ya. Efectivamente. Pero... El calor lo hace bastante más jodido todavía, ¿vale? Esto lo hacemos por aquí, más o menos, ¿qué te parece? Hasta aquí. Sí, de momento tenemos una falta que sea muy grande. Para pasar las noches primeras. Que nada, aquí hay que hacer esto. Y sufrir mucho. Más que nada para la primera noche. La primera noche hay que cerrarnos un poquito. Bueno, un poquito no, completamente. O sea, hay que hacer el muro para la primera noche, sobre todo. Si picas para abajo no hay tierra ni nada. No, 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 solo hay dust. Ah, a mansalva. Luego, hay como unos secretitos, que luego te enseñaré. Que hay... Hay ores por ahí escondidos. No escondidos tampoco. Están, ¿sabes las dunas esas que hay? Sí. Pues ahí hay ores. Hay que picar, ¿no? Me he quedado sin dust. Uy, pues si no hay problema. Rellena el... Rellena el muro, ese que falta, tío. Me estoy... Me está dando el hambre, macho. ¿Cómo me baja tan rápido? Yo, de momento, estoy lleno de hambre. Ah, porque me he comido unos panes antes de empezar. Ah, claro. Qué majo. Gracias por compartir. Más, ¿de hecho que te faltaba hambre? Si no, él te lo hubiera dado. Claro, porque como hemos empezado con tanto problema, pues yo estaba ya sin muslitos. Entonces, me he pillado antes de empezar unos muslitos. Mira, yo creo que lo que hice cuando lo probé fue esto aquí. Estar aquí como un foso, ¿sabes? Esto es un truquito de mago. Aquí hice un foso. Chachi, guay. Au. Coño, que no puede pasar. ¿Pero por dónde has entrado? Saltando. Ah, ¿por qué no...? Aquí tengo un foso. Sí, esto es para que no entren los bichos. Y luego cuando tengamos armas, pues poder matarlos. Vamos a acabar el día. Estamos a mediodía todavía. Yo me he pensado que faltaba menos, tío. Hemos empezado con un día nuevo. Sí, sí, pero pensaba que ya era estado de noche, ¿sabes? Esto lo voy a tapar, ¿eh? No me quiero... No me quiero la chicha de rat con esto. Esto es fuel, ¿eh? No es lava ni nada de eso. ¿Mientras no lo perdamos? No, lo tapo. Para que no salga, ¿sabes? Eso prende a los creepers también. Sí, no, pero está desactivado el mod griffin aquí, ¿eh? Ah, vale. Es que esto da calor, mucha calor. Tengo un vecino telagrando que se puede meter el taladro... Ahí que es... Se disfruta mucho. El fuego este, lo quito. Que no estorbe, ¿sabes? Vale, está tapado esto ya. Maravilloso. Voy a tocar más dust. Esto voy a descubrirlo, tío, que mola. Así cuando tenemos la vista de lo que hay fuera. Muchos grichos. Pon las dos sillas... Bueno, no me entraba igual. Bueno, si nos sentamos... ¿Me sentas totalmente en sangre? Las sillas hay que ponerlas al lado del sieve. O enfrente del sieve. Porque si cuando hagamos lo de... Lo de coger errores... No nos entra hambre. Vale. Si no puedo concretarlo, pero no es bien. Bueno. Por lo menos ahora ya vives. Ya ya. Ya no eres un zombie. Soy una persona normal y corriente. Venga, polvo. Tengo cuatro stacks casi ya de polvo. Yo tengo de hambre. No tengo de puñetazo, se acabo en organizado. Yo todavía no tengo hambre. A mí no se me ha caujado ningún burrito todavía. Tenía un poco de saturación, eso es verdad. A comerme los panes. Sexto Jet, Dust, Atuti, Plenín. Este es un pozo aquí rodeando todo, ¿eh? Un foso. Todo rodeado, ¿no? Con los castillos. Luego echamos lava y ya nos quemamos nosotros. Sí, nos quemamos nosotros el calor. Voy a subir aquí y voy a quitar esto de aquí. Tenemos Dust encima de la nave. Bueno, no lo ha explicado. No sé si he dicho el nombre de la serie incluso. Creo que no. Bueno, se llama Crash Landing y representa que nos hemos estrellado aquí con una nave, que es esto de aquí. Y hace mucho calor. Estamos en el desierto. Esto simula el desierto. Para los avispados que no se hayan dado cuenta, esto simula un desierto. Pero esto se supone que por noche hay frío y aquí no veo que haya frío por la noche, ¿eh? No, no, aquí frío no hay nunca. Es calor siempre. Fíjate tu daño. Esto lo estoy bajando y no tendría que bajarlo. Pero bueno, luego lo voy a subir. Le pongo aquí un bloque y ya está, ya no molestan más. Olé. Mire, ¿veis? La prueba de que hemos muerto. Aquí tenemos una tumba de Pope Play. Vamos a romper. No creo que tenga nada. La voy a tirar porque no es legítima. La tiro porque no es legítima. Está cogiendo provisiones ya. No sé qué. Está a punto de poner el sol. Corre, 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 corre. Vamos para adentro. Me voy para adentro. Vale, aquí vamos a hacer una mini puerta. Así. Así, que lo hagamos así ya es suficiente, ¿eh? Vale. Vamos a ver. Este bloque me está poniendo negro. Ahora ya está. Hola. No, no te falta que tapes, ¿eh? Realmente. Pero aquí no se generarán bichos aquí fuera. En principio no entrarán ahí. Vale. Pongo mi sillo aquí. Me dice que estoy hambriento esto, ¿eh? Hace una cosa. Ponte un momento creativo y ponte el hambre bien. No, no. Es igual, es igual. Ah, que si cambio la dust... Ah, si entrego nuestra quest nos dan algo de comer. Y unos... Y unos... Ah, sí. Clean play guard ya, va. Vamos a... Maravilloso. Vamos a hacer un clove. Vamos a hacer un clove. Vale, a ver. Sí, tenemos para hacer el clove. Eh, un momento, tío. Vamos a guardar la luz aquí en la librería esta. ¡Eh! He guardado la questbook. Vale. Yo tengo aquí... Los libros los puedo guardar aquí. No sé si lo has visto esto. Sí. Aquí tenemos una pistola que nos ofrece el amigo creador del mapa. Dios, tenemos un zombie gigante ahí ya, tío. Yo voy a cerrar, realmente. Por si acaso, no quiero problemas. En teoría aquí no se generan, creo. Aquí delante nuestro no se generan. O sea, lo único que podemos tener miedo es las arañas que aparecen aquí arriba. Tengo que saltar por todo el lado. Sí. Mirad cómo está esto. Si os veis el mapa, lo tenemos plagadico de gente. Tenemos vecinos aquí para parar un tren, básicamente. Bueno, vamos al lío. Aquí hay que ir pim pam. Si no, nos vamos a morir. Venga, siguiente, pues. Tiempos desesperados. No, hay que hacer una sieve. No sé si está por aquí. La tenemos aquí, me parece, ¿no? En el cofre. Sí, está aquí la sieve. Podemos canjear la de Very Basic. Está al fin. ¿Cuál? La de Very Basic nos la han dado. Fuego de huesos y agua y el dust también. Ojalá. Nos dan una de dirt. ¿Nos han dado qué? Una de dirt. Y hay que hacer las herramientas. Que para eso hay que coger muchas... Hay que coger huesos fuera. Vale, aquí nos dan la crafting station. Un spot loader, que no sé qué es. Más comida. Y dos células de energía. Todo bien. Vale, a ver. Esto lo voy a poner aquí. Y esto necesita energía, ¿no? Sí, con la célula. Pero la de esto solo va a tener más de 400k. Bueno, poco a poco. Luego hacemos un generador y ya está. La azul es para coger energía, ¿no? Vamos con la azul. La azul... No, sale por la naranja. No, pero en la máquina, la azul coge la energía. Sí. ¿No? Vale. Sí, sí, sí. Y aquí hay que poner naranja a la izquierda. En teoría ya tiene que darle energía a esto. Efectivamente. Ya le está dando energía. Yes. Lo que pasa es que aquí hay que meter saplings o hojas. Pero bueno, en el momento no tenemos nada en eso. Hay que... Eh, cuidado en la set, ¿eh? Ponte el camel pack este de mierda. Ya, ya, ya. Ya le tengo, ya. Yo lo voy a llenar otra vez, pero lo tengo vacío. La máquina coge energía por cualquier lado. Lo que marca el azul y el amarillo. Y eso son las entradas de ítems. De ítems. Vale, 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 vale. La energía la coge de cualquier lado. Ok. Vale, voy a poner aquí... Esto. A ver. Aunque no tengamos energía todavía para ponerlo. Vale. Yo le tengo asignada mi célula. ¿Y eso cómo se hace? Con el botón derecho, ¿no? Sí. Ahí. Lo que pasa es que necesita energía. Se puede poner una... Es tontería. Nos hemos puesto vidas. Esto es para resucitar, ¿no? Pero bueno. Sí. De momento necesitamos. A ver. Queda chulo. Facebook. Espérate también. Si hay que pillar sal y sal se pilla, pues aquí, trabajando. Venga. Niano, niano, niano. Esto es como una gran en sky, solo que tienes sal aquí para parar un tren, ¿sabes? Un montón de mierda. Sí. Básicamente. Hasta que salga de día, pues aquí estamos. Yo puedo darle también. Supongo. Si le das tú, va más rápido, ¿no? Esto enseguida nos darán un pulse activador ese, como se llame. ¿Sabes? Que eso será solo. Sí. Va muy lento, pero bueno, se ahorras la molestia. ¿Se me ha acabado el agua? Ah, no, digo, es que rápido se me ha acabado el agua. Estaba flipando. No, es más, joder. Yo he puesto, poniendo de una niña, pues acaso. No, yo he puesto tres, para que no me baje del 90, ¿sabes? Pero no, pensaba que se me había acabado ya el agua del camel pack ese. Digo, joder, qué velocidad. Siéntate, siéntate a hacer eso, que si no pierdes la hambre. Es verdad. Es verdad. Antes de nada. Apañar. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Trabajad toda noche, ¿eh? Toda noche aquí, cogiendo toda la dir. Hay toda la sang que hemos cogido antes, como campeones. Esto de otra cama, no es lo que tiene. No, la podemos coger enseguida. Ahora cuando salga de día, hacemos un árbol. Hay que hacer barriles, también por un tubo. El problema es el espacio tan reducido que tenemos por ahora. Claro, de momento, hasta que se pueda hacer la cosa más grande. Este es TV Wonder. El rodito del fuego detrás, que es molesto. Yo lo tengo quitado. Luego no me entiendo que vienen los bichos de por mí, pero bueno. No, yo el sonido lo tengo puesto. De hecho, tengo la araña aquí andando por culo por aquí arriba, ¿sabes? Sí, pero que está petado esto. Ah, no. Yo voy a decir que se está haciendo ya día, pero no. Gracias al zumbi, está aquí. A tope, bichos. A tope. Madre mía, que hay materiales, tú. Pues bueno, sal. Mira, sal ya tenemos para completar la quest. Sí, es verdad. A ver. No, pero aún nos pide zombi jerky. Hay que pillar esto que les hace con... A ver. Con carne de zombi, ¿sabes? Zombi jerky. Ah, con uno de... Con uno de carne de zombi y dos de sal. O sea, ahora, antes de que se acabe la noche, hay que salir a buscar lo que nos den. No, bueno, no hace falta. Cuando se mueran... Los muchos al morir se dan, cierto, cierto, nos dan la carne de zombi. Sería tiempo para verlo, para cogerlo y ya está. Sí. Pasa que hay que matar las arañas. Pero bueno, como llevo la pistola... Bueno, pues tú y yo voy en la retaguardia. Tú vas delante de infantería, pígame el tiro. Sí. Tampoco tenemos mucha munición, ¿eh? No te creas. Hay seis cargadores enteros ahí en... Sí, pero que se acaban enseguida, ¿eh? Ya, bueno, sí, sí. Madre mía. Madre mía, tío, que vicio estos mapas, ¿eh? De verdad. No, es que te lias y... No puedo parar. Como son entretenidos. ¡Hala! Que tiro a la sand. Sí, eso tiro a la sand. Sabéis que el tema de las jueces... Da mucho juego, tío. Claro, porque te van diciendo que tienes que ir, más o menos. De hecho, te pones en un mapa de mobs. Y como no tengas algo que hacer. Claro. Que te lias. O querías hacer algo específico, te acabas dando mil vueltas. Sí, exacto. A no ser que sepas usarlos. Si no... El problema es que la mayoría de mobs... De mods no los sabes usar. Es... O tienes que estar mirándote guías... Tienes que estar mirando muchas cosas. Es que hay infinidad, claro. Sí. Hay infinidad de ellos. Hay muchos que tienen guías... Muy quizás actualizadas. O sea, de todas maneras, cuando tenga la RAM, seguramente, que era empezar alguna de mods. Con mods guays, ¿sabes? Yo estaba jugando un mapa solo. Me puse yo mis mods. Con el... Con el forge. Y así que nada. Sí, es que el... El Die Wolf, que es el que jugábamos... Pero lo jugábamos con un millón de mods menos. Porque no nos daba para más. Me moriría jugarlo con el... Con el Bayon Soplenty ese, tío. Que eso da un montón de juego a los mods. Bueno, genera un montón de idiomas, ¿sabes? Sí. Y los polos especiales que te dan con todas las casas de los mods y cosas así. Claro, pero con RAM 10.000 GB ya podrás... Succionar bien. Sí, tío. Para el server ya lo mismo se nos carga un poquito. Hasta que esto dice el server, no... Dios, eso no acaba nunca. Se ha hecho de día, se ha hecho de día. Venga. Hala. Me voy a cañar mierda. Dios, voy petadísimo de mierda, loco. Jajajaja. Espera, 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 que me pongo la pistola aquí a tope. La tengo que estar echando un ojeado por aquí. La cargo. No se me muere en la cosa. Venga, puede salir. Vámonos. Yo te sigo. Somos los SWAT. Tien, tien. ¡Ah! ¡Ah! Una menos. ¡Cuidado! ¡Cuidado! La madre que aparece esto me ha dejado. ¡Cuidado que te da a ti! ¡Para, dispara, dispara! ¡Veta! ¡Me cago en todo! Ya te digo yo. Te tendrías que haber quedado adentro, tío. Que no es que estoy aquí. Si me ponías miedo, no podía disparar. ¿Ves? Como os hemos dicho, vamos a morir. No una vez, ni dos, ni tres. Vamos a morir constantemente. Esto es un peligro. Menos mal, si no ya estaríamos... Hostia, pero aquí está pao, tío. No, esto no hace falta que lo tapes, tío. No hemos hecho ni el clon, siquiera. No hemos hecho nada, o sea... Estaba muerto del todo, ya. Pobre de mí, pobre de mí. Hostia, cogí tus mierdas, tío, creo. No. Ah, no. No. A ver, carne de zombie. ¿Dónde carne de zombie? Carne de zombie no sé, hay un creeper. Uy, macho. De verdad. Y es que empiezas con hambre. Son unos cabrones. No, no empiezas con hambre. Hemos empezado nosotros con hambre. Tío, no me jodas con el carne de zombie. Está tratando tu árbol aquí. Pero tenemos más... Ah, claro, tenemos un addir, cada uno. Sí. He gastado un cartucho. Pobre. Y he matado... Tres... Bueno, tres... Carne de zombie. Yes. He matado dos creepers y tres arañas. No, no está mal. Cabrones, si es que he sido muy malo. Si es que he sido muy malo. No sé cómo me han dicho a mí de jugar a esto. Este tío, la araña esta marrón es la mierda más grande que ha podido parir este cabrón que ha hecho el mod. O sea, aguanta. Es que no sabes la vida que tiene ese bicho, ¿eh? No quiero ni saberlo. O sea, apuntas bien, ¿eh? Es que claro, tienes mirilla telescópica. Es normal. Pero tú mira las balas que llevo ya gastadas, ¿sabes? Que te mueras ya, asquerosa. Es que tampoco hará mucho daño ese. No, no, pero que tiene como 20 corazones de vida, ¿eh? Tiene un montón de vida el bicho este. ¡Eh, eh! Esa me saltaba a los ojos, ¿eh? Mira, si te tiran, si te tiran a la cara. Vale, tengo dos de carne de zombie. Por aquí me marca que tenemos creepers delante mío, ¿dónde están? Sí, en el agujero hay dos. Uy, madre. Hijos de puta. ¿Qué hacéis aquí escondidos, cabrones? En el agujero hay dos. ¡Mierda! Se me ha caído el drop aquí abajo. Pero es lo peor, ¿eh? ¡Eh, que hay una antorcha! ¿Os caen una antorcha aquí abajo? No sé. ¿Por qué te tiran más una antorcha aquí? Mierda no es. ¡Ah, claro! El creeper ese da antorchas cuando muere. Vale, vale. Pues hay uno de los que hace pum por el... Pia, tú llevo ahí full mierda. No sé tú cómo vas, pero llevo ahí full mierda. Es que hay un creeper por aquí y me da miedo. Está lejos, está al otro lado de la valla. Ah, vale. Sí, joder, si está minimapa ahí, ¿qué es más significado? Inventos en minimapa. Esa, tú se meten aquí y se mueren. Hola. Au. Exploto. Sí, pero no hacen nada a la tierra. ¡Eh, mierda! Tenía aquí dos huesos para coger y se los ha comido. Me estoy muriendo de hambre, ¿cómo lo ves? Que yo también un poco. Hay que hacer la carne. Tú acabas de morir, cabrón. Este árbol no sé yo si crecerá, ¿eh? Ya te digo que he muerto y he empezado con hambre. ¿Este árbol? No sé yo si crecerá, ¿eh? Sí debería, está en dos bloques. A ver, te lo digo. Ah, pues sí. Está perfecto. A ver. Hemos dicho. Por cierto, tengo yo la mesa de crafteo. Hola. A eso voy. Toma dos de carne de zombie. No sé dónde ponerla, tío. Aquí. Joder, para que me esté dando cabezazos cuando esté sentado, ¿no? Para que te apoyes cuando... Encima que lo miro por ti, ¿para que te puedes apoyar? A ver. No, tengo... Tienes esquinas muy puntiagulas. Eso es a mi ojo de un ojo fijo. No, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Maravilloso. ¿Y cuánto nos pedía la quest? Ah, ya está. Clean reward. Vale, pues ahora hay que hacer las tools. Toma comida. Ya, si me sale a mí también. Sí, pero me han dado mal. Hostia, que esto envenena, ¿o qué? Ah, no. Por cierto, otra dificultad del mod es que no puedes comer siempre lo mismo. Porque no alimenta. Digamos que te acostumbras a la comida. Hostia, está... Hola, está... La beef jerky esta sube un montón, ¿eh? Sí, hay una que es buena. Joder, pero da un montón de comida. Hala, ya estoy lleno. A ver. A ver. Mierda. ¿Huesos tienes? Mierda. Sí, tres. Haz una... Una crook. Una crook de esas. De hueso. Que además creo que te la pide la quest. Sí, una buena crook. Piedra la tengo yo. Aquí tengo seis de piedra. Así que... Go crook. Y Stonehammer. Vale. ¿Dónde está el... Extinction tools? Está la... Está la de la... ¿El qué? Para hacer la... La de hueso. No hace falta. La puedes hacer con el... Con la mesa. Solo tengo tres. No jodas. Me falta uno. Entonces. Dios, estamos cagaos. Ya pensé que decías con la... Con la de tinta. No. Pues... Hago una de madera. Necesitamos un gusano. Mierda. ¿No tengo sitio? Ahora sí. Es que me has petado. Voy lleno de mierda. Llevo... Llevo lleno de ores, tío. Hay que hacer... Hay que hacer un cofre. Un cofre y... Sí, un cofre. Toma ahí, tío. Mete todo por el lado. En la Strongbox se puede hacer ahí todavía algo. No vale. No vale. No vale. Bueno, tío, espérate. Bajo el volumen. Porque como... Estoy escuchando otra cosa. No te escucho a ti. Doné. ¿Y para qué valen los spots? ¿Lo ha de? ¿Los qué? No, no tengo ni idea. No lo sé. No lo sé. La verdad es que no lo sé. Hostia, tengo la sed. La sed. Necesitamos agua ya. O sea, necesitamos una fuente de agua. Pero ya. Bueno, ya la tenemos de hecho. Tenemos los liquid spots. Y ahora aquí pillaremos ya... Hay que hacer las tijeras. Sí, efectivamente. ¿No tienes hierro tú ahí ni nada? Tengo... Fua. Tengo, toma. Tengo de layout. Hierro, dice. Toma. Toma hierro. 14. Muy bien. He cogido unas cuantas por eso antes, para tener saplings. Aunque da saplings también, ¿eh? Al cortar... Esta mierda. Buah, pero de momento no tenemos horno para quemar. Yo tengo seis de piedra. ¿Tú tienes piedra? No. Pues bueno, pues nada. Shiftea. Hay que seguir shifteando, sí. Toma, yo tengo dos stacks. Dame... Dame... Aquí cabe algo más. Sí. Dame de eso. De momento yo voy shifteando. Déjate aquí todos los sores, ¿eh? Esto no. Sí, mételos para ahí. De momento dejo los sores y luego cuando hagamos un... Hagaremos un cofre, lo pondremos ahí y lo haremos de... Esperate esto. Digo, solo me he mandado tres saplings entero, ¿en serio? Lo rancio. ¿Las tijeras las has hecho ya? No, no. No tenemos horno. Ah, no, no. No tengo horno. Fuck. De momento no. Uy, me estoy quedando sin agua, ya, macho. Bébete la agua fresca. Sí. Lo baje un poco más. No nos han dado un tanque. Vale, a ver. No tenemos un tanque, ¿no nos lo daban aquí el tanque? No. Un tanque, no. Tanque de agua. O sea, un tanque de líquido. Yo pensaba que nos daban un tanque. No, no. O a lo mejor no era más adelante. No sé. Habría que pillar más sand, ¿eh? Por eso. Seguir shifteando ahí a muerte. Yo tengo cuatro stacks. Cinco me quedan. Ah, de puta madre. De momento. Pues yo voy a coger madera full. Y voy a intentar hacer cositas con la madera. De todas maneras, lo vamos a ir dejando por aquí ya. Ok. El capitulín. Se me va de las manos, ¿eh? Me llarita, no. Me llarita, está bien. Ah, bueno. Vale. Estar los dos árboles y los dejamos. Vale. Estoy aquí shifteando. Me deja trabajando. Este es aquí, pinche, ¿eh? Estamos aquí trabajando los dos como negros. Venga, dale más mierda. Dios, quiero las tijeras, tío. Creo que... ¿Cuántos tenías? Seis. Y hay una piedra pequeñita en el baúl, creo que he dejado yo. ¿Seis de roca hecha o de piedra? Hecha, hecha. Hecha. Ah, pues seis y dos ocho. Déjame las piedras, que ya podemos. Aquí. Ah, ayúdame a pelar estos árboles. Corre. Quiero dejarlos plantados aquí. Buah, no, se nos va a hacer de noche, ¿eh? Mira, tío. Quita, quita la madera primero. Eso que eran los haplings, ¿eh? Los cogemos luego. Dios, 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 Dios. Está bien, no hay bichos. Aquí a contrarreloj, tú. Todavía no hay bichos. No, pero están a punto de salir. Dicen que se tardan mucho en salir. Mira, 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 mira el mapa ya. ¡Corre! Uf, putas arañas. ¡Apocalipsis! ¡Ah, vámonos! ¡Corre! ¡Corre! ¡No he plantado sapins, coño! Chapa ahí. Ahí anda, por culo. ¡Hala! ¡Oh, por Dios! ¡Uf! ¡Qué sufrimiento! Bueno, chicos, espero que os guste la serie, aunque seamos un poco malos. Somos adorables. Eso no podemos evitarlo. Y nada, nos vemos en el siguiente. ¡Hapa! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós!